Para iniciar esta conferencia de prensa, escucharemos el mensaje del señor Presidente de la República, don Guillermo Solís Rivera. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes otra vez para todas y todos. En primer lugar, quisiera informar que el segundo grupo de migrantes que salió anoche hacia El Salvador y continuó siguiendo la ruta usual hacia Guatemala, México y los Estados Unidos, ha completado su llegada a ese país en absoluto orden, en tiempo y sin ningún contratiempo. Esto nos alegra mucho. Es en una segunda ocasión en que la operación de traslado de los migrantes cubanos se corona con éxito. En este caso, un grupo muy importante de menores de edad, acompañados por sus madres y sus padres de familia, pudieron llegar hasta los Estados Unidos y en ese sentido se valorará en los próximos días esta segunda operación que, como digo, ha concluido con todo éxito. Esa es una primera muy buena noticia. La segunda muy buena noticia es que podemos anunciar hoy con gran satisfacción y con nuestro agradecimiento al gobierno de México que ese país autorizó a los migrantes cubanos que están en Centroamérica, en los dos países de Centroamérica en donde hoy se encuentran, Costa Rica y Panamá, desde el mes de noviembre, la posibilidad de volar directamente a México a partir del próximo día 9 de febrero. Esto significa que en las próximas semanas lo que era una frecuencia de dos viajes a El Salvador se va a aumentar a cinco, una frecuencia que en poco tiempo entonces permitirá el traslado de los migrantes porque también se aumentará la frecuencia de los vuelos hacia El Salvador. Estas dos alternativas van a permitir una salida mucho más rápida de la población de migrantes a quienes comunico directamente que esta posibilidad les permitirá salir de Costa Rica en muy breve plazo. Esta es una noticia que esperábamos desde hace ya varios días. El gobierno de la República, por intermedio del señor Canciller, yo mismo en Ecuador, conversando con el presidente Peña Nieto, habíamos estado explorando esta posibilidad que ahora se ha concretado. Esta decisión del gobierno mexicano que se da en un marco de una asistencia fraterna a Centroamérica es de reconocer. Quiero trasladar al señor presidente Peña Nieto mi mayor agradecimiento, así como a la OIM, al PNUD, a la Dirección de Migración, a la Comisión Nacional de Emergencias que junto con los colaboradores en los albergues en donde se encuentran los migrantes cubanos han estado trabajando de manera denodada y permanente para lograr no solamente su pronto traslado hacia los Estados Unidos, sino también su bienestar. En ese sentido, ahora el señor Canciller les va a dar más detalles respecto de este entendimiento que es excepcional, quiero enfatizarlo para que no haya duda ninguna respecto de la naturaleza de la decisión del gobierno de México. No es una puerta abierta a cualquier migrante cubano que llegue en cualquier momento dispuesto a irse a los Estados Unidos. Es una medida que se limita exclusivamente a aquellos que se encuentran en las listas oficiales del gobierno de la República de Costa Rica y eventualmente de la República de Panamá, que por lo tanto fehacientemente puedan indicar su presencia con nosotros a partir del mes de noviembre y hasta el momento mismo en que el gobierno de la República toma la decisión, por razones que ya son conocidas, de no otorgar más visas temporales de tránsito por Costa Rica. Nuevamente, muchas gracias al gobierno de México, muchas gracias a los gobiernos de Guatemala y El Salvador que han hecho posible también el mantenimiento de las salidas por vía terrestre y aérea que continuarán en paralelo junto con los vuelos directos.